...de figuras que yo, desde mi casa, yo labraba y seguía. Para mí, el arte dominicano en merengue siempre me va a venir, porque yo creo que la única manera que podemos sembrar merengue en las nuevas generaciones es hacer el esfuerzo colectivo. En esta oportunidad, nos toca estar por él y con él, disfrutar de este gran repertorio de Montilio Vargas. Miriam, que tiene la dicha de haber comenzado mejor en el cantar, y yo creo que tiene la voz más dulce del merengue y es una gran artista en escena. Y la familia Ventura, Don Johnny siempre fue un libro abierto, para mí y quiero que para todos. Anoche, que estábamos en la casa, era la primera vez que yo volví a la casa, así, ¿no? Y veía esa mecedora y recordé que siempre que hablábamos de proyectos, siempre se abría esa universidad. No comenzaba a hacer historias, anécdotas. Porque hay una de las cosas que es el primero, yo creo que es todo. Y estar aquí, hoy, de cara al 24 de septiembre, hablando del legado, del caballo, creo que es una gran responsabilidad. Y quiero agradecer a Piricho, a Andy, a Juan, a Juan, que tiene un compromiso moral con la familia Ventura, porque es un problema especial. Estar frente a estos tres talentos, que son al final más de 50 talentos, porque cada músico cumple su rol, es un verdadero placer. Yo quiero, tal vez, no voy a agradecer, pero lo quiero decir, creo que todo lo que estamos aquí debemos asumir ese legado. Porque, como dije al principio, es la única forma de que se siga sembrando en él. Si nos hubiésemos llevado de todo lo que se montara en la hora del lamentable establecimiento de la aventura, deberíamos buscar otro salón porque estaríamos teniendo patrocinadores. Sin embargo, no es así. Todavía hoy día, el talento nacional no recibe el paladazo de la marca nacional. Es una lástima que las marcas se monten en la hora del momento, subiendo voz, subiendo mensaje, sintiendo la partida de hoy. y todavía hoy, nuestra música no recibe desde el gran salón. Entonces, yo creo que todos nosotros tenemos ese compromiso generacional para que nuestros hijos sepan que en la República Dominicana hay dos ritmos que han dado el mundo que es la bachata y que en la República Dominicana hay tanto talento como un Wilfrido Vargas, como una Miriam Cruz, como Andy y como el de Gloria Ventura que gracias a Wilfrido, gracias a Johnny en principio, hoy podemos decir que somos mariqueros para la puerta. Muchísimas gracias. De verdad que para mí es una mezcla de emociones estar aquí esta noche sentado frente a ustedes porque en esta ocasión en este show yo era parte de la producción en principio una producción que como bien lo dijo Pirincho era Wilfrido Vargas, Fernando Villalona y Johnny Ventura primera vez que se iban a juntar en un escenario los tres y esto iba a ser en julio iba a ser en julio se modificó por la restricción del horario cambiamos la fecha para septiembre en septiembre ya Fernando no podía en esta fecha y entonces pues hicimos la segunda jugada que era un matrimonio que ya venía en Johnny Ventura teniendo con Miriam que era la diva caballo pues si vamos a poner en escena la diva caballo junto a Wilfrido Vargas ya estaba pautada inclusive con fecha una fecha una fecha posterior después de la primera en julio como se movió todo pasó todo lo que pasó con mi papá el sábado el sábado que le está jugando la despedida en el palacio de los deportes yo no había hablado con Pirincho no lo había visto y cuando yo veo a Pirincho desde la tarima no sé de dónde me salió y le digo a Pirincho el chorobá pasan unos días y todavía Pirincho no me llama no me dice nada yo tampoco porque en el momento lo dije no lo pensé no lo no lo planifiqué simplemente me salió yo digo que el que habló ese día en esa tarima con mi papá con mi yo y semana y algo después entonces Pirincho me llama y me dice Andy de verdad que el chorobá le digo sí el chorobá vamos a hacerlo porque yo me comprometí a cumplir con los compromisos que tenía mi papá y este era uno de ellos entre otros que hay y de verdad que ya luego que decidimos hacerlo y entiendo de que es la forma más sana y la forma más saludable para todos los dominicanos recordar a Johnny Ventura con la alegría que él brindaba con la energía que él brindaba y con el carisma que él proyectaba en escena vamos a tratar de cumplir por todos estos requisitos lo llenaba esta variedad de mi papá va a ser muy difícil para todos no tan solo para mí yo sé que muchas personas que no eran ni siquiera familia de mi papá todavía están llorando pero es momento de cambiar esas lágrimas por alegría y de este momento va a llegar el 24 viernes 24 de septiembre en el Hotel Jaragua sábado 25 en el en Guacamayo en Bonao vamos a estar poniendo este concierto en escena la viva Viracruz Jujín Boruga y el señor Jorge Sánchez y el enemigo de Piriño es el Piriño Doña Sánchez es un evento para recordar es un evento para celebrar la vida y el legado de mi padre de Bienaventura yo quiero contar con la presencia de todos ustedes esperamos que que se lo disfruten porque queremos dar el 100% o el 125% esa noche y con todas las ideas que tiene en la cabecita del señor yo creo que lo que va a salir de ese show va a ser algo para la historia así que gracias por estar presente en esta noche gracias por el cariño que le demostraron a mi papá por tanto tiempo y van a seguir mostrándoselo con el delegado así que muchísimas gracias las palabras de Bienaventura quiero agregar algo antes que se me olvide ya he respondido la misma pregunta en tres ocasiones y quiero hacerlo ya público para que para que no se me pregunte más me han dicho que si yo creo que voy a llenar los zapatos de Bienaventura nadie va a llenar los zapatos de Bienaventura gracias a Dios yo tuve 46 años al lado de mi papá en esos 46 años mi papá fue forjando y creando unos zapatos para mí que yo me los estoy poniendo hoy en día para que ustedes disfruten su música la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada viva expresión de dominicalidad gente rd.com no al lado de mi papá fue forjando Gracias.